Él no te quiere mencionar esos terrenos porque estaban a nombre de tu mamá. Él no quiere que te inmiscuyas en todos esos rollos, pero yo creo, yo creo. Y en una de esas, que esos terrenos, pues pueden ser herencia tuya. Y si es así, puedes disponer de ello. ¡Mira! ¡Mira de estos! Ay, Elisa, mira nada más qué hermosos están estos sabaneros. ¿Ya viste? ¿Y no crees que sirven nada más para hacer salsa los chiles sabaneros, eh? ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Y para qué más sirven? Uy, para un montón de cosas. Sirven para curar algunas infecciones, quitan algunos dolores, eh... Un montón de cosas. También abren el apetito. Y además, a diferencia de lo que mucha gente cree, no te hacen daño a la pancita. Y muchas cosas que seguramente no han investigado. Yo espero que un día los exportemos y los vendamos a todo el mundo. Ay, Gael tiene razón. Esas tierras no pueden seguir abandonadas. Gracias.